No sé por qué me quedé, no sé por qué Salte por la niña, solo a mí Porque aunque a ver nada me acudí Ya me impudí, me pido ya un porreza No sé por qué me quedé No sé por qué me quedé Sé por qué me quedé, no puedo demostrar Deberante de ti, ser frío como un teclado Tengo mal amores, un momento que me voy a hacer A los arrojados años, no me arrojado, un momento que me voy a hacer Obras son las monedas, un pie de pie más está No sé por qué me quedé, no sé por qué me quedé No sé por qué me quedé, no sé por qué me quedé No sé por qué me quedé, no sé por qué me quedé No sé por qué me quedé, no sé por qué me quedé No sé por qué me quedé, no sé por qué me quedé No sé por qué me quedé, no sé por qué me quedé No sé por qué me quedé, no sé por qué me quedé No es nadie lo siente, pero no es nadie No es nadie lo siente Y no te amaré No es nadie lo siente